¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? Un abrazo, un saludo para todos los que se van conectando ahí Viernes de cuarentena, va llegando la gente Hoy la invitación en el blog de Tiaguaristi es para conversar un poquito con David González Giraldo Que ya por aquí llegó, qué más tan cumplido hermano A ver si a mí me da... Y comenzar con esta charla Llevamos varias charlas en el blog y hoy tenemos un invitado muy especial que por aquí se conectó David, ¿qué más? ¿Me escuchas ahí bien o cómo estamos? Perfecto hermano, perfecto, al pelo ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? ¿Vos me escuchas bien o no? Ahora sí te escucho bien, ¿qué más? Bien papá, bien, todo bien ¿Cómo van las cosas? Hermano, dándole a la cuarentena Entrenando Juicioso total Pasando, no, pues es que yo pienso que el que era juicioso ya... El que no era juicioso se embaló Sí, claro, sí, qué más va a ser uno Bueno, va llegando la gente, la cuestión es Una invitación de mi parte del blog de Aguaristi De David, de David, obviamente, para tener una muy buena charla, pues no por mí, sino por el invitado Hemos hablado, hemos hablado en estos días con Risa Loca, el humorista, hablamos con Richard Ríos, que es un colombiano jugando en Flamengo, del futbolsar al fútbol, hablamos con Carlos Cuesta, hablamos con Eduara Tuesta, que fue compañero de David en Medellín, ahora está en Estados Unidos, y hablamos esta semana con Juan David Rodríguez Rico, el jugador del once Carlos de Manizales David es nuestro invitado de hoy, y vamos a comenzar de una vez con, bueno, con la fecha de nacimiento Yo creo que hay que hacer como un repaso desde niño de David, aunque primero el look que le dio duro, no, eso, eso, es que la gente pregunta mucho por el calmo Oíste, no, espérate un momentico, que es que esto aquí... Háganle tranquilo, háganle tranquilo, usted está acomodándose ya de apenas Yo soy como nuevo para estos envíos, o sea, yo sé que usted me está viendo, pero yo no me veo a mí mismo Oíste, eso te iba a preguntar, que... ¿Cuántos envíos llevas en estos días? Ninguno No, ninguno, este es el primero, hermano Uy, qué calidad, hermano, o sea, que es una bendición para el blog de Tiaguariste, que este man aceptó nuestro envío No, no, no me podía quedar corto la invitación tuya, es un honor, un privilegio ¿Ahí se ve o no? Bueno, no, no va a dar igual Me preguntaste, pues, el pelo, hermano, yo llevo peleando con el pelo ya hace muchos años Sí Cuando lo tenía largo, eso se empezó a poner delgadito, eso ya había que buscarle por algún lado cómo lo acomodaba uno Después me lo corté y entonces me lo corté y nos dimos cuenta que era que ya tenía un hueco arriba, hermano Y por suerte la altura como que la disimula bastante Sí, porque no cualquiera le veía acá arriba No, 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 eso no se veía sino cuando quedaba mal peinado Pero ya, yo ya me eché al dolor y ya llevaba rato como con ganas de te usarme Mi esposa me dio como el último aliento Fuera de eso, la niña un día que le dije que me iba a motilar lloró y lloró por ahí dos o tres horas Y entonces ahí yo dije, no, chau, aquí fue, o sea, le tengo que mostrar a ella que el cambio es bueno Que no hay por qué verlo como con malos ojos y chau, se fue para abajo Ah, o sea que es cambio de look, o sea, no fue por cuarentena que es que hay unos que se tinturan Que se quitan la barba, que se la dejan, ya es cambio de look No, nada, los que se tusan ahora dicen que es que porque están muy peludos y no pueden ir un peluquero No, no, yo me tuse, es porque antes por falta de pelo Ah, bueno, listo, ya, entonces queda desmitificado el tema Es que hay gente diciendo que era por la cuarentena, que era como locura de cuarentena ¿Sí me entiendes? Pues se aprovechó, obviamente en este espacio pues había tiempo para uno decir No, no voy a estar mucho por ahí haciendo en vivo, si vea, me apareció usted y me lo dañó Oíste, pusiste la otra cámara, ya no te estás viendo vos, sino que estás mostrando Ah, imagínese ¿Qué me entiendo? Estamos dando ahí los tenis puestos en el piso, los azulitos y las medias blancas, ahora sí Usted no se ve, yo me veo a mí, yo veo a usted No, sí, sino que es que me aparecen es como todos los comentarios Laura empezó a poner una cantidad de comentarios aquí Ah, sí, sí, y si le das como así tina a la pantalla, de pronto se te bajan los comentarios Ah, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, papá le puso bueno eso Sí, porque usted se está volviendo ya como el almerreír tecnológico, hermano Bueno Ah, no, sí, sí, ah, sí, sí, mago también, mago también se embalda ahí 20 de julio del 82, ¿cómo fue esa infancia y dónde? ¿Cómo era David González chiquito? ¿Dónde se crió? Hermano, mis papás vivían en Loyola cuando yo nací, en Buenos Aires Ahí viví por ahí hasta los 3 o 4 años y nos pasamos para el estadio Y toda mi vida viví ahí a dos cuadras del obelisco Ahí fue donde me volví futbolero, jugando los desafíos ahí por la cuadra Yendo a ver partidos a la Marte 1, al templo del fútbol antioqueño Y nada, fútbol, fútbol y más fútbol O sea que aparte de que jugabas, veías mucho fútbol, eras gomoso por ver Sí, sí, además porque tenía a mis primos, a Carlos y a Mauricio sobre todo Que jugaban, pues Mauricio jugaba mucho más adelantado que nosotros Y él jugaba en Vigado y en la primera, cuando yo estaba todavía apenas como en tercera, en cuarta Entonces él era como el ejemplo y siempre nos íbamos a ver los partidos de él ¿Y era familia futbolera? Pues o sea, aparte de los primos que jugaban en tu casa ¿Tus papás o no les gustaba mucho el fútbol? A ver, a todos les gustaba y aún todavía les gusta Pero de herencia pues que digamos que salimos futbolistas Que porque tuvimos un tío que jugó fútbol o un abuelo o algo así, nadie Nosotros fuimos los primeros y nos fue bien por suerte ¿Y vos con quién vivías? Mi núcleo familiar siempre fue mi papá, mi mamá, mi hermana mayor que yo dos años Y mi hermano que es cinco años menor que yo ¿Hermana y hermano? Hermana y hermano, yo soy el de la mitad en el sándwich ¿Y cómo se llaman ellos? María Isabel, mayor que yo dos años y Sergio ¿Y tus papás? Mis papás Darío y María Eugenia, viven todavía Bueno, sí, los conozco muy buena gente ambos David, ¿vos qué hermano eras? ¿Y qué hijo además? ¿Cansón, tranquilo? Hermano, yo siempre fui como el más cuerdo de los tres Siempre era como el del equilibrio Obviamente peleaba mal con mi hermana Ahora me recuerda eso a mi hija y a mi hijo Que se llevan muy poquito y me tienen loco en esta cuarentena Porque pelean y pelean y uno fue puta Pero así era yo también cuando era chiquito Ok, sí, se ponen a echar cabeza y sí, así era uno Yo peleaba con mi hermana hermano Todos los días Ella me cascaba hasta que yo ya crecí un poquito más Y un día le pegué Lastimosamente puedes decir aquí Que le pegué a mi hermana Pero le pegué un golpe de esos Que hasta ahí no me volvía a molestar Sí ¿Y el fútbol? ¿Ellos eran futboleros o no? ¿Los hermanos? No, 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 no ¿Sabes qué no? Pues obviamente mi hermana en esa época No había mucha opción como de fútbol femenino Pues ella no Sí, sí, muy poco Y mi hermano fue uno de los que estuvo como en todas las cosas Él estuvo en fútbol, estuvo en béisbol Estuvo en kung fu Y en todo como que cuando medio le empezaba a ir bien Se salía Cada que le decían Vení, vas para la selección de Antioquia O alguna cosa de esas Y no, 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 no volvía A él le gustaba Era simplemente divertirse Y no como el tema de competición Y esas cosas de mal ¿Y entre los de tu edad ya eras alto? ¿O eras como promedio? Mira que es un fenómeno Lo más de raro En el colegio En los primeros años era altísimo Altísimo O sea, llevaba demasiada ventaja Todos los compañeros Cuando estaba en primero o segundo Hacía todos los goles de cabeza en los tiros de esquina Sí Por ahí cuando Cuando llegué como a quinto de primaria Ya primero de bachillerato Todos me alcanzaron Y yo dije No puede ser hermano Todo el mundo me alcanzó Me decía Que me voy a quedar chiquito Y yo ya ahí Ya tapando pues Ya había empezado Yo decía No puede ser Y después como Terminando noveno Ya los últimos dos años del bachillerato Otra vez volví y me estiré Y me estiré Me estiré raramente pues Porque es que ni en mi familia Ni mis papás Ni mis hermanos Ni mis tíos Nadie Vos en mi familia No ves a nadie alto No pasan los 80 ¿Y vos en cuánto quedaste al fin Ya en la altura máxima? 1.93 Uf 1.93 Bueno El básquet ¿Era desde esa época o no? Porque David Yo sé y lo cuento Que le gusta mucho el baloncesto Jugar y ver ¿Desde esa época le gustaba O fue ya como un amor de grande? A ver Siempre me gustó En esa época Estaba el apogeo de Jordan pues Y los Bulls Y me encantaba verlo Y todos los títulos que ganó En los 90 Intenté jugarlo una vez No me fue como muy bien Y me dediqué Directamente al fútbol Y ahora Hace más o menos Tres años O cuatro años Me entró otra vez Me picó otra vez el bichito Antes era Jordan Ahora es Lebrón Y soy aficionado Y me encanta ver los partidos Y me encanta jugar De hecho yo digo Que el día que me retire Si me dan las dos opciones Me invitan a jugar Un picado de fútbol O me invitan a jugar Básquetbol No, jugar Básquetbol 100 veces Si Y con quien te quedas De esos dos De Lebrón Y de Jordan Si es que se puede elegir Arriesguese Ah Hermano Eso es Eso es como entrar a hablar De Messi Y de Ronaldo Eso para qué Para qué Vamos a comparar Pero gusto tuyo No es el mejor Sino el que más te mueve A vos Lo que pasa es que me movieron En épocas distintas Jordan Jordan era ganador de títulos Y ganador de partidos Lebrón es el más completo Lebrón asiste Lebrón gana rebotes Lebrón suma puntos Tiene todo Yo le creo Porque no tengo ni idea Yo le creo Usted dice que Usted dice que Oíste Volviendo al fútbol Primero Ponifútbol En Calazans Ese fue como El primer equipo Organizado Donde jugaste Como ya pues Como entrenamiento Competencia Si Un año antes Del ponifútbol Incluso En Calazans jugamos Bueno Calazans en esa época Jugaba a la escolar Y en la escolar Fuegamos campeones Y de ahí Fuimos a jugar El ponifútbol Y ya de ahí Después del ponifútbol Es que se da Se daña el fútbol En el colegio Porque decidieron Que no le iban a dar Tanta importancia Como le venían dando En los últimos años Pues porque Calazans siempre fue De sacar muy buenos jugadores Y ahí cuando se dañó Fue cuando El técnico mío De ese ponifútbol Se fue a dirigir A Nacional Y él me llevó Me llevó a mí Y a otro compañero Que éramos Pues a sus ojos Los mejorcitos Del equipo ¿Te llevó a dónde? A Nacional Ah pues yo pensé Que Nacional Era mucho más adelante O sea que vos Hiciste divisiones menores En Nacional ¿En qué época más o menos? Yo llego A Nacional En el 95 O sea tenía 13 años Ah después de ponifútbol 13 años Claro Inmediatamente O sea yo termino El ponifútbol en enero Y en febrero Cuando arrancamos El colegio Que dijeron Que se acababa En febrero Llegué a Nacional Y en Nacional Estuve cuatro años Sí Que es un punto Que mucha gente No sabe O no recuerda Que estuviste cuatro años En divisiones Menores de Atlético Nacional Y en Nacional De esa camada 82 Supongo que 81 83 ¿Quiénes estaban? Que después hayan llegado El profesionalismo ¿Qué te acordes? Hombre Son pocos Estaba Diego Toro Sí Estaba Santiago Pérez Santiago Pérez Sí que ahora Trabaja en River Plate Medellín Claro Es él Ah ok Sí es él Sí es él La camada De las inferiores De Nacional Que tuvo más Fue las del 85 Que fue la de Zúñiga Marlon Piedradita Muchos Que terminaron Llegan Camilo Pérez Pero en la que estaba yo No llegamos muchos Los conociste también En entrenamientos Me imagino Pero no eran tu grupo Claro no Ellos estaban mucho más pequeños De hecho ya cuando ellos Empezaron como a Figurar Yo ya estaba de salida Porque cuando yo cumplo Los 17 años En esa época Los 17 Si yo seguía Ya Nacional quedaba Dueño de mis derechos Y nosotros dijimos No yo no quiero que Nacional Sea dueño de mis derechos Y me fui Y me fui Y me quedé libre Y estuve seis meses Sin equipo Y ya de ahí Empecé como a andar Y a deambular Por todos lados Hasta que después Volví a Medellín Si O sea que Esa fue la razón Nacional se iba a quedar Con tus derechos Por tema de firma De contrato Y vos no quisiste Y por eso saliste Nacional Esa fue la razón Por eso me fui Sabes que Se entera mucho No sé si en esta época Pase tanto No sé La verdad no sé Me tendría como que Pensar caso por caso Pero he escuchado De varios jugadores De más o menos Dos años Que por no firmar El contrato Y que quedaran Con los derechos Se iban Y ahora creo que Antes El jugador Como que Apura más Que se firme ese contrato Y que queden ya ligados ¿O estoy errado? No, no, sí No, pues es que ahora A ver Partamos de que Los niños Desde los 12 13 años Ya tienen Un representante Entonces El representante Ya les está peleando Que les paguen Si no es en un contrato En un convenio Que les paguen Una plata mensual Que les ayuden A los papás Que Una cantidad de cosas En la época En el mundo Eso no existía O sea Llegar a los 10 Incluso a los 19 años Entrenar con el equipo Profesional Era una hazaña Ahora desde los 16 años Ya hay muchachos Entrenando arriba Sí, sí, sí Y mucha gente se conecta Y además Muchos amigos del fútbol Amigos de David también Vamos a ir leyendo Más o menos ¿Usted está leyendo Comentarios ahí Por encima o no? Por encima Pero es que Ah, sí Sí, sino que Bueno, pero sí Yo sí leo un poquito Sí, porque hay mucha gente Que piden salud Obviamente no podemos Saludar a todo el mundo O no puede saludar A David a todo el mundo Porque nos quedaríamos Haciendo un Un live De saludos David, después Después de Nacional Vos salís Ya nos contaste Por qué Y estuviste En Once Caldas De Manizales Un buen tiempo Incluso ¿Cómo fue ese paso Por el equipo Del Caldas? A ver Santi, yo cuando salgo De Nacional Que me quedé Seis meses Libre Vale la pena Decir eso Porque en esos seis meses Me puse a entrenar Con Ormeño Gómez Y después Y después me terminé Encontrando con Ormeño En Medellín Pero bueno Esa es otra historia De ahí Yo me voy al Cali No a Once Caldas Sino al Cali Y en el Cali Sí, sí, sí Seis meses Seis meses Seis meses Aquí estuve Con Carlos Portela En esa época El equipo Del arquero Era Dudamel Fue una experiencia Bacana Pues bacano Esos seis meses Y ya después Esos seis meses Ahí sí es cuando Me voy A Once Caldas Que me lleva Javier Álvarez Porque él había sido Técnico mío En Nacional También Y me conocía Pues Entonces No me va para leer Y hablar al mismo tiempo Yo acaso estoy tan viejito Como mamá Y ya Estuve un año En Once Caldas Jugué la Primera C El torneo De la Primera C De las finales Se jugó En Medellín Contra la Primera C De Medellín Y ahí Me fue muy bien Luego Juego En una Selección Caldas Contra O sea que hoy estuviste Estuviste en Selección Antioquia Y en Selección Caldas En los dos Sí Pero en realidad Esa Selección Caldas Era un formalismo Pues porque era La Primera C De Caldas Que le dieron Para que fuera Y representara Porque es que Si no haya No hay otro equipo Que pueda representar A Caldas Y ya está Fuimos a jugar Allí a Medellín Me fue muy bien también Y Once Caldas Tenía hasta el 18 de enero Del año siguiente Para hacer uso De la opción Yo me voy en enero Para allá Estamos ahí Ellos estaban jugando Copa Libertadores Y llegó el 18 de enero Y a mí nadie me dijo nada Nadie me llamó Nada El 19 de enero Empaqué las maletas Y me fui Chao Y me fui Me fui pues Para mi casa Ajá Y ya A buscar Ok Ya habíamos Obviamente Hablado algo Con la gente de Medellín Ellos obviamente Me habían preguntado Cómo era la situación Y todo Y en el momento De irme al Cali Yo estuve en el Medellín Entrenando Entrené casi dos meses Con ellos 40 minutos No podemos retratar Paso por paso La carrera de David Además una carrera tan larga Y no le estoy diciendo viejo Sino que ha pasado por muchas partes Pero El La llegada de ese Medellín Y el debut Por esa época La llegada de ese Medellín Que era Bueno Unos jugadores históricos Un montón de jugadores Que luego hicieron una gran historia Pero que ya venían muchos de ellos Con un Unos formados con Medellín Otros iban llegando ¿Cómo fue? A ver Yo recuerdo Recuerdo mucho En ese diciembre Antes de llegar al Medellín En el diciembre del 2001 Que me fui con mi mamá Para el estadio A la pantalla gigante A ver el partido De la final contra América Y yo Yo me sentía Triste Obviamente Porque el Medellín Perdía la final Pero también porque Habían muchos amigos míos Ahí Ahí estaba Orozco Estaban Obviamente Choro Choto Muchos Muchos que habían estado Conmigo en selecciones Antioquia En selecciones Colombia Y después Cuando yo llego En febrero O a finales de enero Pues Obviamente Yo no llego Como un total desconocido Yo los conocía A todos A los muchachos De la primera Sé que estaban recién También empezando En el equipo profesional Pues con todos Había tenido la oportunidad De jugar toda la vida Desde niño O sea Fue Siempre Medellín siempre ha sido Como llegar a la casa O sea Fuera de que es el equipo El que uno es hincha El equipo que uno quiere Termina uno Pues yo pienso Que las cosas Le salen bien Cuando uno termina Llegando a la casa Que llego Bueno Llego no Porque es muy difícil Llegar aportando O marcando Pues algo Pero ¿Qué le aportó Usted? ¿Qué papel cumplía En ese Medellín? ¿Qué era un Medellín tan particular? A mí me parece Que era un Medellín Muy Con mucho barrio Con mucho conocimiento De la ciudad Con Con mucha calle Con mucha personalidad Eran jugadores Muy despiertos Todos ¿Qué papel cumplía usted ahí? Obviamente Ligándolo con el Medellín 2001 2002 Que fue pues una camada Que iba cambiando Pero que es más o menos El mismo equipo Hombre Yo cuando recién llego En realidad El papel no era mucho De hecho Yo empiezo a jugar Pues entrenaba Con el equipo profesional Pero jugaba Era con En esa época Medellín tenía Una primera vez Entonces jugaba Era con ellos Medellín tenía Su arquero Que era Leónel Rocco El que estaba Suplente En ese momento Era Johan Cerón Y yo estaba Como tercero Después Juan José Peláez Me empieza a llevar Algunos partidos De suplente Más para cumplir La norma Que por otra cosa Y eso generó Como un poquito Obviamente De aburrimiento De Johan Cerón Que sintió Como que No le estaban De pronto Respetando la posición O algo así Al final Él se termina yendo En el segundo semestre Llega Reinaldo Llega Agustín Julio Yo vuelvo a quedar Como tercero Y después pasó Pues lo que yo creo Que ya todo el mundo sabe La varicela del uno La lesión del otro Y fuera de eso El empujón De Víctor Luna Y de Choro Y de Choto Para que me pusieran a mí Yo tengo Hay una anécdota Que a mí no se me olvida Nunca hermano Y es entrando A un camerino Después de un partido Yo todavía no jugaba Pues entrenaba con ellos Pero no había debutado Y creo que habían perdido Habían empatado En el último minuto Y Choto Entra el camerino Bravo Y diciendo una cantidad De groserías Y entre una de esas cosas Que él decía Era A nosotros Porque siempre Los arqueros nos entierran Siempre Toda la vida es lo mismo Los arqueros nos entierran Y yo Y yo lo miraba Y yo decía No puede ser Eso hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Y eso a mí me marcó Y después Cuando yo empecé a jugar Obviamente había presión Porque yo decía Estos manes piensan Que el arquero siempre Lo entierran Y voy a debutar Yo bien joven Toda la cosa Aquí no la puedo cagar Pero por nada del mundo Y por suerte Pues las cosas salieron bien Y o sea Que vos debutas Un montón de cosas Que se juntan Lesión de uno Varicela de otro Y además en un clásico Y es el debut profesional tuyo Claro Y fuera de eso Hay una historia muy charra Y es que Hasta el almuerzo En el día del partido Reinaldo no se había decidido A quién meter O sea Reinaldo quería meter A Agustín Fue el que le dio la varicela Y a Rocco Era el que tenía Como una Rocco tenía una contractura Lo del tuyo Y a Agustín Fue después Y él lo quería meter Con la contractura Como fuera En eso yo creo que también Ahí es donde te hablo Del empujoncito de Víctor Y pienso que Que Ciro Que era el médico En ese momento También tuvo que haber Empujado Entonces al final Termino yo jugando Clásico Toda la cosa Pienso que dentro de todo Me fue bien Y ya el tema Fue después Al siguiente partido Como me había ido bien La gente decía No pues dejen al pelado Dejenle otra oportunidad Lo que sea Recuerdo que la contrató Lima Y llegamos Al hotel En todas las semanas No se supo Quién iba a tapar Llegamos a la charla técnica Y recién en la charla técnica Fue que él se decidió Por poner a Rocco Sí Santi Ahí perdí la señal Ahora sí Él se decidió en la charla De poner a Rocco De poner a Rocco Claro Y ya está No pasó nada Tapó él Creo que perdimos Yo no me acuerdo hermano Yo creo que perdimos Y entonces ya de ahí Entra a tapar Agustín Que ya se había recuperado De la baricela Y ahí es donde Empieza Agustín Jugamos un partido Contra Junior En el Natanasio Que salimos en tanqueta Y de ahí creo que Nos fuimos a jugar A Jardín Un partido Contra Unión Magdalena Ya después de eso Ya después de eso Fue cuando a Reinaldo Le llegó la oferta De irse a dirigir La sub-20 de Colombia Y se fue Y subió Luna Y desde que Luna Llegó el primer día Luna me dijo Vos sos mi arquero Vamos a ver Cómo vamos a Cómo vamos a hacer Pero vos sos mi arquero Y justo esa semana Es cuando Agustín Se lesionó el tobillo Y empecé a tapar Y le quitó Un poquitico de presión A Luna también O sea que Que Agustín Estuviera lesionado ya Digamos que tenía Otro punto ahí Para jugársela con usted Claro, claro Por eso te digo Que él me dijo a mí Yo quiero que vos Sos mi arquero Hay que mirar Cómo hacemos Mirar a ver Porque obviamente Faltarle al respeto Si se puede llamar así A Agustín Que era un tipo Que ya había jugado Tantos años Y que había llegado Como el refuerzo Pues yo pienso Que no iba a ser fácil Para él Pero Víctor Siempre fue un man De mucho carácter Y nunca le importó Si él tenía que tomar Una decisión La tomaba Sin importar nada Uy, sí Mencionaste ahora A Choronta Y a Choto Porque los conociste Cuando entrenaste Unos meses Con Medellín Obviamente Mau no estaba En ese momento En Medellín Mau llega después ¿Cierto? ¿Y en qué momento O cómo fue Que se hicieron tan amigos? Porque en Selección Antioquia Creo que no compartieron No, en Selección Antioquia No compartimos Él es 80 Y vos 82 Mau es como del 77 No No, pero los papeles Dicen 80 Yo no sé Ese marica Muy viejo Mau y yo Nos conocíamos Del fútbol aficionado Pues Porque Por las Selecciones Antioquia Pues él estaba En una más Más alta Que la mía Y obviamente Pues porque Todo el mundo Sabía quién era Mau Por lo menos En el fútbol aficionado En Antioquia O no Yo creo que La primera vez Que nosotros coincidimos Fue en una Selección Colombia Que fuimos a Tulón Y a mí me llevaron Yo era el más jovencito De ese equipo Usted fue a ese torneo Como tercer arquero ¿Cierto? Era de 17 años Correcto Correcto Los arqueros eran Alejandro Botero Y Diego Hoyos Sí Yo termino yendo allá Y ahí empezó La amistad Pues con él Y ahí había Muchos jugadores De los que también Somos amigos ahora Con Fabián Vargas Y estaba Obviamente También estaba Orozco Estaba Ricardo Calle Juan Diego González Muchos Muchos Mucha gente muy amiga Pues Entonces Después ya cuando Mau llega a Medellín Pues A ver Nosotros no fuimos Como los super amigos Al principio Sí teníamos Muy buena relación Buena empatía Toda la cosa Yo de pronto Me la pasaba más Como No tanto En un solo grupito En el equipo Sino que yo Iba como pasando Por todos Pues Sí Era una Pero de todas maneras Siempre fue una Relación como fuerte Pues o sea Siempre Siempre nos hablábamos Nos reíamos Toda la cosa Ya después Cuando él se fue Seguimos en contacto Fue de los pocos Con los que yo estuve En contacto De que si había ido De Medellín Y yo seguía O que yo ya me había ido También Seguimos hablando Y ya después Obviamente cuando él tuvo La oportunidad De volver a Medellín Pues ahí fue cuando ya Nos reencontramos Y empezamos a compartir El cuarto Y ahí fue donde empecé A conocer Al verdadero Al verdadero viejo Sí Oye Hay una cuenta Que no la conozco Porque no tiene foto Es que J Barrientos Pero no tiene foto Es como una cuenta Y rara Y confirma Que Mado 77 Eso dice pues Mado 77 Y ese No Ese J Barrientos Ese man sabe Todos los datos Ese es bueno Ese es como ¿Cómo es que llama? El que da los datos Ahí en Medellín En Medellín Gualtiño Gualtiño Ese Sí 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 Ese J J Es el Gualtiño Gualtiño De esta charla Bueno Obviamente Yo pasé a fútbol internacional Porque O sea Hablar de lo de Medellín Creo que ya estaba Muy repetido Muy reiterado Y ya sabemos El sentimiento De David por ese Medellín Pero simplemente El concepto De Medellín 2003 Que es el Para mí es el mejor Medellín que he visto Yo no he visto tanto Los veteranos De pronto dirán otro Pero para mí es el mejor Medellín que he visto 2003 Sobre todo en Copa Libertadores Usted era el arquero De un equipo Muy ofensivo Así jugar así nueve Y además como medio Revolucionario Ahí con Luna Y un montón de historias Tácticas De ese tiempo Sí hermano Eso fue tremendo equipo Yo no lo dejaría Solo en 2003 Sino que Yo Metería 2002 2003 Porque es que Sí Fue un proceso Fue un proceso Muy lindo Ese 2002 Acabar con Con esa historia Y ese estigma Del equipo Y después en el 2003 Hacer lo que hicimos Apenas ahora Es que uno más o menos Se da cuenta De la magnitud De esas cosas Yo siempre digo Que estábamos muy jóvenes Éramos todos muy jóvenes Menos mal Pues Y salíamos Y como que no nos dábamos Cuenta de las cosas Simplemente Yo escuchaba ahorita Choro Que estaba también En una en vivo Ahí llegó Ahí se conectó Ah ya terminó Bueno Yo lo escuchaba ahora Y decía que salíamos Era jugar y a divertirnos Y que si había que pelear Peleábamos Y que había que hacer algo Lo hacíamos Pero Pero lo principal De ese equipo Era que salíamos A divertirnos Y no pensábamos En presiones No pensábamos En nada De esas cosas Era muy bueno Dice ¿Por qué se unió tanto? ¿Qué tuvo que ver más Para que se uniera tanto El equipo Y pelearan juntos O jugaran juntos O combatirán juntos? Eso no pasa Muy a menudo Si se crean grupos Muy bonitos Pues Y amistades muy lindas Pero Pero Grupos así como ese 2002-2003 Son pocos Los que Los que O por lo menos Los que a mí me ha tocado Pues que generan Ese lazo tan fuerte Entre los jugadores Yo lo atribuyo A varias cosas A la contemporaneidad Que éramos todos Muy Muy jóvenes Como lo acabé de decir Teníamos Unos jugadores Que a pesar De ser jóvenes Tenían ese Shift de liderazgo Total La personalidad Por ejemplo Obviamente El de Choro Que era un man Que juntaba Y nos juntaba a todos Víctor Obviamente Me parece que fue El que logró Ver todo ese potencial Y decir Venga Yo con esto Puedo hacer cositas Y él En medio de sus locuras Nos ponía A veces nos ponía Hasta en las charlas técnicas A salir y a pintar Y a hacer dibujos Y a hacer cosas Y una vez Leal le pegué una braviada A la barraca Porque Leal decía Que él era jugador De fútbol Que él no era pintor Que él no iba a estudiar Y cosas así Cosas así generaban Yo pienso que Esa empatía Y ese amor Que nos cogimos todos Que eran Como cosas Como de loco O sea En el buen sentido Mau contaba En una nota Hace un tiempo Que se barrió el bus Y que sacó caja De cerveza No sé de dónde Que salía con esas cosas Víctor Luna Y que ayudaba mucho Al grupo A que el grupo compartiera No solo Para que lo vieran Bien a él Sino para que el grupo En realidad se uniera Sí, sí Y eso que No fue una sola vez Eso pasó varias veces Sí Otra anécdota Por ejemplo Era que Llegábamos a las charlas técnicas En la época De la Copa Libertadores Y ese man Ponía una música Que yo ni me acuerdo Quién era Era un cantante argentino Que era la música Más fea del mundo Y todo el mundo decía Ya va a poner este loco Otra vez esa música Y siempre la ponía Y dejaba que sonaran Por ahí tres o cuatro Canciones Y mientras tanto Nosotros éramos todos ahí Como yo no sé Si él lo utilizaba Como para que nosotros Botáramos el estrés O para relajarnos O yo no sé Para hacer qué Pero era Las charlas técnicas De manera de ir A escuchar música A un man Ahí todo En el argentino Él era así Y mantenía con un libro De Borges Y nos leía Poesías Y una cantidad de cosas Bacano Porque rompía Mucho obviamente Lo que ustedes conocían En fútbol aficionado Y ahora en fútbol profesional Ese ¿Vos pensás en ese Me decían 2003 De Copa Libertadores Bueno O del proceso Que basta Medellín 2003 Copa Libertadores Y pensás En el disfrute De lo que fue Porque fueron partidos Impresionantes Goles Atajadas O todavía pensás Eh La final El título O sea ¿Qué sensación te quedó Ya veinte años después? No Pues es que Obviamente Todo el mundo Quiere llegar a una final Y más de Copa Libertadores Pues obviamente ¿A quién no le va a quedar Roliendo Cuando uno ve Las imágenes De Mau Llorando a moto Tendido Hermano No se va a sentir triste Pero Pero uno Se queda Con lo otro Con que nos marcó Una época Con que marcó Una generación Yo a cada rato Veo por ahí Encuestas De periodistas Que dicen ¿Cuál fue el equipo Que más le gustó En lo que lleva Habiendo fútbol Imanes viejos Sí Y Y Es en Medellín 2003 Y entonces Uno como sentirse Parte de eso Y uno darse cuenta Y ahí empezar a mirar Y empezar a acordarse De los partidos De las concentraciones Porque es que Pasábamos muy bueno Las concentraciones Eran Eran buenísimas Antes uno se quería Ir a concentrar Ahora uno ya no quiere Irse para un hotel Y en esa época Nosotros nos queríamos Meter allá Para pasar tiempo juntos Para reírnos Para hacer bobadas Para Para ganar He leído En una sola semana A dos personas Que dicen que Mau lloraba mucho Acaba de decir Choronta Choronta eso Sí 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 Pero él Yo lo vi Sí Sí Él siempre ha sido Lloroncito ¿Por qué Te acordás Lloras de Mau? Que pesar de Que pecado de Mau Me nota que Hablando más de Mau No mal no Son historias No 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 María Con decirle que ese man Se ponía a ver novelas En la habitación Y uno volteaba Y tenía la lágrima Sí Y él dice eso De vos Que vos eras El que veía Unas cosas raras Ahí en las concentraciones En televisión No no Yo sí tengo un pecado Yo me vi una novela Una sola vez Que fue que mi señora Me enganché una vez Con una novela Ahí malísima Pero el resto Yo no En la habitación De nosotros En realidad No me prendía El televisión Es más Mau no lo sabía Prender La próxima vez que lo vea Le pregunta Que si él era capaz De prender el televisor Del hotel Dan Cato A ver qué le digo Sí Pero ahorita le dijo Que usted estaba Embaldado Y que usted no podía Ni leer Hablar al mismo tiempo Le dice ¿Cuál fue esa novela? ¿Cómo vas a decir Que una novela Ahí no vas a decir Cuál te enganchaste? No es que me da Esta pena No hay que decirlo Mi señora me enganchó Con Silvana sin lana Se llamaba Silvana Silvana sin lana No, no la tengo No la tengo Otro tema que no puedo opinar Porque no la tengo Silvana Pero ya grande ¿Qué época fue eso? No, no Eso fue ahora En el 2016 En el 2017 Ah Sí Allá como esos gustos Ya de veterano Bueno Fútbol Fútbol internacional Primero No podemos extendernos Mucho en cada uno Pero Turquía y Argentina Turquía Vida musulmana Me imagino ¿Qué ciudad estuviste? ¿Cómo fue? Estuve en Rize Es una ciudad Que queda Todo el oriente Turquía Sobre el Mar Negro En la frontera con Georgia Una ciudad Completamente tradicional Nadie habla inglés Eh Viven del T Una ciudad De 80 mil personas No tenía centro comercial No tenía McDonald's No tenía nada Pero Pasé Delicioso Me encantó Ahí fue donde tuve Como mi primera experiencia También con mi esposa De vivir juntos Porque ella estaba Terminando la universidad Eh El fútbol Se vive con mucha pasión Jugar en En los estadios Contra Galatasaray Fenerbahce Besiktas Todo eso fue Muy bacano Me marcó mucho Pero lo que más me marcó Sí fue la La cultura como tal Tener la oportunidad De experimentar eso De De verdaderamente Vivir en una ciudad musulmana No tanto como Estambul Pues que es más cosmopolita Pero Muy bacano Después Argentina Yo creo que fue De pronto De los únicos pasos Que Yo no me arrepiento De nada En mi carrera Pero ese paso Yo pienso que no lo debía haber dado Yo me debía haber quedado En Turquía Eh Me sedujo una Llamada de un empresario Que me dijo Que me llevaba Que me ponía a ahogar No sé dónde Y no sé dónde Y eso nunca pasó No, no Huracán Fue un salvavidas Que salió En la última noche Cuando cerraban Las inscripciones Y fue por la amistad Por la amistad Del tipo que me había Comprado el pase Con el presidente Y cuando yo llego Al otro día A entrenar a Huracán Y me le presentó Al técnico Al técnico Y me dice ¿Quién sos? No tenía ni idea Que venías Iba a llegar un arquero Sí No, no Eso fue terrible Fueron seis meses Desastrosos Luego a los seis meses Ya cuando llegó capa La cosa cambió un poquito Pero fue un año Donde no tuve La oportunidad de jugar ¿Aprendiste Desde capa O fue tan poco el tiempo Que no te quedó mucho? Hombre Porque de capa Se menciona mucho Obviamente su tema táctico Su tema lírico No es que haya sido Poco el tiempo Sino que en esa época Yo no estaba pendiente De eso A mí en esa época Todavía no me interesaba La dirección técnica Y a lo mejor No veía la diferencia Entre uno y otro Sí me sorprendió Desde un principio Que fue un man Que nunca dejó El preparador físico Agarrar a los jugadores Cerró el gimnasio No dejaba entrar Los jugadores al gimnasio Todo era con pelota Todo era fútbol Todo era juego Sí Y junto a O sea El mérito De ese huracán Es de él Porque es que Pastore Y de Federico Eran suplentes Con el otro técnico Que estaba antes de él O sea Ni suplentes Jugaban conmigo En los partidos de reservas Y eso todo Lo cambió capa Bravo, bravo O sea Como Determinaciones Tan fuertes Y que seguramente No muchos técnicos Lo van a hacer Ni lo hacen Sí Que fuera de eso Es un tipo Que no tenía nada que perder Es un tipo Que no le importa Si lo echan al otro día No le importa Si a lo mejor No le pagan Él nada más Con vivir fútbol Con Mirial Y hacer en la cancha Lo que él tiene En la cabeza Con eso es feliz No le interesa Que el presidente Le diga que no Que el que sea Le diga que no Él con eso vive Y es contento Con eso Mencionaste Que vos estuviste En Turquía Con tu esposa O sea La conociste Obviamente Antes de ir a Inglaterra Yo pensé que había Había su clave Conocido en Inglaterra No, no, no Yo la conocí Todavía jugaba en Medellín La conocí en el 2004 Cuando estábamos De vacaciones Después del título Del 2004 Contra Nacional Yo me voy para Cartagena Con mi hermano Y con mi mejor amigo Y a ella la conocí Y estuvimos Ella estaba viajando O vivía Ella estaba No, no Estaba de vacaciones En Cartagena Porque ella era Esa amiga De un par de Colombianas Unas mellizas colombianas Con las que estudió En el colegio Y se la habían traído Sí Ah, ok Y con ella Estuviste En Turquía Y en Argentina Con ella Estuve en Turquía En Turquía Fue Como que iba y venía Había más proximidad Con Inglaterra Fue porque Ella estaba terminando La universidad Y ya ahí la terminó Y en Argentina Sí nos fuimos Y vivimos ya Juntos Desde ahí Desde el 2008 2009 Ok Una época Muy interesante David El fútbol En 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 el Reino Unido Primero ¿Cuál fue? ¿El City? ¿A qué equipo Llegaste primero? Porque estuviste como En tres o cuatro equipos Sí No, pero primero Fue el City Yo llego Yo llego al City Y supuestamente Era solamente Para entrenar Para que ellos Sirvieran como juez De otros equipos A los que yo iba a ir A que llamaran Y dijeran Dependenos una referencia De este muchacho Y cuando yo empiezo A entrenar A los ocho días Supuestamente me dijeron No, venga Queremos que usted Haga la prueba aquí Dos semanas más Y aquí Hice las dos semanas Yo me acuerdo Que yo le decía A mi esposa Yo le decía No, yo en este equipo Así sea de aguatero Me quedo Porque ya en ese En equipo fue cuando Empezaron a llegar Todas esas figuras Y estaba Tevez Robiño Santa Cruz O sea de Baylor Toda esa gente Y me terminé quedando Y mira como es la vida Que yo le decía A mi esposa Que me quedaba Hasta de aguatero Y después como Al año y medio De estar ahí Que no Ni la veía Porque estaba Detrás de Joe Harry De Shea Given Yo ya decía Me quiero ir O sea Como es el fútbol De eso que uno dice De aguatero Me quedo Pero ya después Cuando conseguí el puesto No, no, no Ya no Ya no Me quiero ir a jugar ¿Y estuviste cuánto tiempo En total en el City? En el City Estuve Tres años Pero de esos tres años Estuve Seis meses Prestado en Leeds Ah, ok Y seis meses Prestado en Aberdeen En Escocia Que allá fue donde Nació el segundo vivo Sí Pero vos en el City Hacías parte del plantel Principal Entrenabas con ellos Pero no fuiste A un partido O fuiste inscrito No fuiste inscrito Sí Yo siempre estuve con ellos Desde que llegué Desde el primer día Eh Inscrito Yo creo que sí estuve Habría que ir Y mirar los libros De hecho yo viajaba Con el equipo Porque allá siempre Viajan tres arqueros Ok Entonces a mí me tocó Me tocó viajar Varias veces Con el equipo A Londres Recuerdo partido Contra el Arsenal Partido contra el Fulham Partido contra el Chelsea Pero no me tocó jugar Y jugaba cada ocho días Con las reservas Que en las reservas De cierto modo Es bien competitiva también Porque lo utilizan mucho Para que jueguen Los jugadores Que se van recuperando Lesiones Entonces nos tocaba Jugar contra Contra Recuerdo que contra el Liverpool Jugué una vez Y se estaba recuperando Joe Cole De una lesión Y me tocó Contra el Me metió gol y todo Y ¿Cómo se dice? Contra el Claro Y contra el United También me tocó Jugar contra Los hermanos Brasileros ¿Cómo era que llamaban? Rafael y Y Rafinha Los hijos Los hijos de Masinho No No me acuerdo Que jugaban de laterales Uno de lateral Y Pero bueno Sí, bueno Creo que Rafinha Pues Mi imaginación Estamos hablando Del mismo ¿Quién de esos jugadores Importantes Tiene relación todavía? ¿O no fue Tan tan fuerte El vínculo En ese tiempo? Porque Ya había figuras O sea Ya era un City Comprador Y con buena inversión Sí Y además de eso También agregarle Que yo A pesar de entrenar Con ellos Yo me sentía Como Como que no encajaba ¿Sí me entiendes? Uno en un equipo Muchas veces Cuando no juega Cuando ni siquiera Es suplente Uno no se termina Como sintiendo Parte del equipo Sí Hice buena relación Con todos los suramericanos Con Santa Cruz Con Zabaleta De pronto es con el que más Contacto he tenido Y De hecho Cuando nos enfrentamos Después en la eliminatoria Hablábamos Y cambiamos camisa Y toda la cosa Con él Con Santa Cruz Con Tevez Con Javier Garrido Que era un español Que jugaba ahí Y con los arqueros Pues Pero así que yo te diga Que Ahora me voy a ir A chatear A chatear Con David Chilbo No 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 Nada Se me confundí Yo Sí Era Rafael No Rafinha Sino Rafael Rafael y Fabio Eso Rafael y Fabio Son las 8.44 Nos falta mucho ¿Cómo va hasta las 11? Pues es que no David No se va hasta las 11 Pero si quiere a las 9 Que termina Porque es que eso Se corta a la hora Si Si se nos va a cortar Podemos seguir Otros Otros 20 minuticos Igual de viernes ¿Está contento o qué? ¿Está contento? Sí, está bien No, está muy bien ¿Ya tienen la cervecita Ahí al lado o no? No, pero la tengo en la nevera No he ido por ella La verdad Pero si hay que tomarse Una par de polas ¿Cerveza o vino? Cerveza De pronto cuando hay mucha sed Pero un vinito Yo prefiero un vinito Sí Sí, sí, sí Bueno, vale, vale, vale Entonces lo cambiamos por vino Ojo, ojo Que yo todavía soy jugador activo No me hagas esas preguntas No Pero es que Ustedes no tienen vacaciones Ustedes no tienen vacaciones ¿O qué? Oíse Vos ¿Qué equipo Recordás con más cariño De Para mí City Aberdeen No sé si Brighton Brighton y Barsley Y Leeds Brighton ¿Fueron 5 equipos? Sí Uf Ah, no, es que fue un rato Sí, sí, sí Y anduve bastante Ya en ese último En ese último semestre Antes de venirme Para el Pasto Estuve Yendo a entrenar Con muchos equipos Pues Porque ya tenía Una gente conocida Y Lo dejaban a uno Entrenar Estuve entrenando Con equipos Ya que de pronto Aquí no conoce Mucho la gente Pues de segunda edición Y de tercera edición Notch County Preston Sí Varios, varios Pero sí Se anduvo bastante Por allá Oíse Vos Estuviste en selecciones Colombia Selecciones Antioquia Medellín Campeón Ya eras un O sea El David Grande Luego Ya formó una idolatría Y demás Pero ya eras un referente Y un campeón Con Medellín ¿Cómo te sentías De estar yendo Casi que a probarse Aquí? Así sea el Real Madrid O sea Equipos grandes Ingleses Pero ibas Ibas y Intentabas O sea No eran cosas Tan fijas Me imagino yo O sea ¿Cómo lo veías? O humildemente Ibas No, no, no Al principio Al principio Es duro Es duro A ver Si vos vas a decir Que vas a hacer Una prueba Al Manchester City De pronto No te va tan duro Porque es que Pues Es el Manchester City Como cual inicio Claro Pero Ir a prueba Algún equipo Que vos consideras Que incluso está Por debajo del nivel Que alguna vez Vos tuviste Eso golpea bastante Golpea mucho Hay que Tratar de cortar El ego Ahí en todo momento A mí eso me costó Bastante Yo pienso Que mi señora Me ayudó mucho En ese sentido Hasta el punto Que ya Como que Lo dejé Lo dejé O sea Es como Más o menos Lo mismo que hablábamos Del pelo ahora O sea Yo digo Si me estoy quedando calvo Pues me estoy quedando calvo Y qué vamos a hacer Me motilo Y ya está ¿Cuál es el problema? Sí o no Es lo mismo Que es lo mismo En el fútbol O sea Si en este momento No hay equipo No hay contrato Y yo todavía quiero Seguir con el fútbol Pues hay un equipo Que me está abriendo Las puertas Y si se da una prueba Pues voy ¿Cuál es el problema? Lo más malo que puede pasar Es que me digan que no Y arranco y me voy Para otro lado Solo hubiera sido capaz O sea Sin tu esposa Porque es que Porque es que Decirlo en general Y muchos años después Supongo que es mucho más fácil Que vivir esa cotidianidad Porque es que vos vas Y volvés a tu casa Diez horas A pensar A esperar Te llaman de Colombia ¿Qué tanto ¿Qué tanto O sea No Apoyo mucho ¿Qué tanto Se le da como el crédito? Definitivamente Yo me hubiera Devuelto para Colombia Inmediatamente Pues Pero Obviamente Nosotros ya teníamos También una familia Establecida allá en Inglaterra O sea Obviamente Mi esposa Es de allá Vivíamos a dos cuadras De mis suegros Nacieron mis hijos allá Entonces Como que yo en realidad En ese momento Ya estaba Era más radicado allá Yo ya me veía Era más viviendo allá Que acá en Colombia Entonces Por eso era como Como buscar Además Allá pues Tenía conocidos Gente del fútbol Pero nadie más No es como aquí en Colombia No es como aquí en Colombia Que uno se puede mover Por otros Por otros Caminos Allá no Sectores De hecho yo De hecho yo muchas veces Le decía a ella Volvamos a Colombia Volvamos 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 Y ella me decía No todavía no Todavía no Todavía no En algún momento Vamos a volver Medellín siempre va a estar Allá para vos Esperemos 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 Hasta que ya llegó El momento en que Se dio Y ya está Nos vinimos ¿Cómo fue esa decisión De venir a Pasto Y no venir a Medellín? Que me imagino Que hubiera sido Pues lo ideal para vos No, obvio Obvio Pero es que en realidad No hubo nunca Cómo escoger Porque Medellín no estuvo O sea Era venir a Pasto O O venir a Pasto Y en realidad En realidad La venida a Pasto Fue porque mi primo Estaba en Pasto Carlos Giraldo Y yo toda la vida Quise jugar con él Y entonces Esta es una anécdota Bien chistosa Él me llama Él me dice Mira Venite para acá Y esto, esto y esto Aquí armamos algo bien bacano Tan, tan, tan Yo la acuadro con mi familia Toda la cosa Y listo Nos vamos Empiezo a arreglar Con el presidente Con el técnico Tan, tan, tan Con el día que arreglo Lo llamo Y le digo Carlos, listo hermano Ya estamos Y me dice Uy, no Yo acabé de arreglar Con Once Caldas Y yo dije No, pues Me la dañó Sabiendo que la Sabiendo que la gran motivación En parte Era jugar con él Estamos hablando de Carlos Giraldo Para los que no lo tienen Así por el nombre El volante de la moñita Jugadorazo Yo siempre quise que Carlos Jugaran en Vigado Incluso le escribí por Twitter Varias veces Y nunca me respondió Pero bueno, no No vino en Vigado, hermano Ahí le cuento esa nota mía Se agrandó Pero vea, así fue la cosa Entonces terminé yendo a Pasto Sin Carlos Y en Pasto Cuando llegó A los ocho días Me partí el tobillo Y me devolví Entonces mi familia Ni siquiera alcanzó Claro, mi familia Ni siquiera alcanzó A venir a Colombia Ellos apenas estaban Arreglando las cosas Para venirse Y yo llamo Desde Perú Que fue donde me partí el tobillo A mi esposa Y le digo Necesito que seas fuerte En este momento para mí Necesito que me ayudes Me devuelvo a Inglaterra Me pasó esto y esto y esto Yo lo primero que hice Allá en Perú Fue hablar inmediatamente Con la gente del City Y que me Ahí me están diciendo Los compañeros Que temprano Que hay que madrugar Termino Hablo con la gente del City Para que me Hicieran el contacto allá Con un médico Porque era tanto El arraigo mío En Inglaterra Que yo Lo primero que pensé Fue yo en Colombia No me opero Yo me voy para Inglaterra Y me opero en Inglaterra Y me recupero allá Y arreglé con Pasto Para yo mismo Costearme la operación Y la recuperación Y después ya Cuando volví a Pasto Ya era Ya estaba O sea Ya era En el segundo semestre Yo llegué a Pasto En enero Me lesiono Y cuando vuelvo Ya era en agosto O sea En realidad No fue que tuvimos Mucho tiempo Para estar ahí Pues Sí, sí Fue poco Muchos amigos Y futbolistas Que se conectan Por ahí entró Agustín Palavecino Compañero tuyo Y por aquí Cristian Blanco También jugador de Nacional David Vos ¿Qué pensabas En ese momento De Medellín? O sea Decías Bueno no Pero espero En cualquier momento Se va a dar O decías Como que no Pues o sea ¿Cómo no me van a valorar A mí Sabiendo que vos Serás una institución Ya del equipo Y lo relaciono mucho Porque con Mau Fue muy similar Y con Mau Años después También Si no hubiera sido Por la presión De Mau Y de varios Y de varias gente Conocida de Mau No se hubiera dado Que le hubiera vuelto Regresado a Medellín No es que lo mío También fue algo Parecido Santi Yo Yo en ese momento Después de Pasto Yo paso a Águilas Donde paso a Compartir otra vez Con Choro Y Con Choro Hablábamos mucho De eso De hecho Cuando yo llevaba Solo seis meses En Águilas Medellín me buscó En ese momento El que estaba Director Era Javier Álvarez Me buscaron Y Me dijeron Pues que me querían Llevar Pero obviamente Había que entrar Primero A negociar Con Fernando Y fuera de eso Pues lo que estaban Ofreciendo Era incluso menos De lo que De lo que me daba A mí Águilas O sea Era algo Algo irreal Pues No tenía razón De ser Y claro Y sabíamos De todas las cosas Que más o menos Se manejaban Como por los lados Como para Para que no llegáramos Para que las personas Como Choro Como Mao Como mi persona Y como algunos otros No llegaran al club Lastimosamente Por eso hay gente Que Que le tiene miedo A que Algunos jugadores Que son referentes De clubes Lleguen Y que a lo mejor Les disocien El equipo Total No sé Si sea válido Pues Pero entonces Después cuando ya Yo termino en Águilas Y me voy para Inglaterra En ese momento En Inglaterra Yo incluso pensé En En retirarme Ya Al quedarnos allá Viviendo Yo me iba a poner A estudiar Obviamente El curso Para ser entrenador Mientras Mientras tanto No sé si me iba a poner A ser personal trainer O algo O nada de esas Y ahí es cuando Ahí es cuando Me llaman Me llaman De Medellín Porque se había lesionado Ejarano Que se había Se había roto un dedo Sí Empezamos a hablar Ah no De hecho Ellos salieron A la prensa Colombiana A decir que habían Hablado conmigo Pero que las pretensiones Mías Eran Inalcanzables Pues para el club Y a mí nadie Me había llamado Entonces yo dije Uy cómo así La misma historia Y entonces ahí Ahí sí llamé yo Porque obviamente Todavía tenía gente conocida Arley Cardona Y una cantidad de gente Y les dije Hermano venga Pasa esto A mí estos manes Están diciendo Que me llamaron Y que yo pedí Un poco de plata Y a mí no me ha llamado nadie Cómo es la cosa Entonces empezó a generar Un poquito de presión Al final ellos Me tuvieron que llamar Al final tratamos De arreglar Arreglamos A las bravas Y llegué a Medellín Y pues ya Ya es historia Volvió y pasó Como lo mismo De la primera llegada Es muy charro Porque como que se repitió El mismo ciclo Yo llego No soy titular Pasa algo Empiezo a tapar Pum 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 Me quedo Sergo campeón Y toda la cosa Es como que repetir La historia otra vez Y la misma historia Con Mau Que vivió lo mismo Y llega A ser campeón Luego con vos En ese momento En ese Medellín Ya si tenías Un rol diferente Ya grande Con un recorrido gigante Digo el rol diferente Al que tenías antes No solo por la edad Sino por lo que representabas También para la gente Claro Y mira que yo en eso Tengo que agradecerle mucho A varios compañeros Que tuve en ese momento Porque yo llegué Y obviamente Yo no era Yo no llegué Para ser titular Yo llegué para ser El superiente de Anthony Y yo eso lo tenía claro Y en ningún momento Me molestó El hecho de no ser titular Es más o menos Lo que te decía ahora Muchas veces uno Sin ser titular No se siente Como con la capacidad De ser ese líder De hablar De decir cosas Y yo empecé Un poquito así Como medio timorato Y llegó un momento En que varios compañeros Me dijeron a mí Yo bueno Vos sos La persona Que nosotros Miramos Todo lo que nosotros Hacemos aquí Todo lo que vamos a hacer Miramos esa voz O sea vos sos El que nos tienes que guiar Y en ese momento Yo sentí como Uy Ok esto es en serio Entonces ya Ya ahí Seguí pues Y me apropié Como de ese rol Y ya De ahí para adelante Pues pasó lo que pasó Que terminé jugando Y terminamos Haciendo 4 o 5 años Muy bueno Vamos a hacer Voy a ser muy claro Mire pues Nutrición Gustavo Poyet Técnico Cali Selección Colombia Nos quedan los temitas Cerramos ahí Uy ¿Y vamos a abrir o qué? 20 minuticos más Igual no pasa nada Yo no tengo problema De pronto Seguro Apenas entre la pieza No No, no, no No pasa nada Y aparte Usted ya habló muy bien Jara No, ya no Espere Que si terminaste En el ministro con Silva No, pues como Anthony Yo somos muy buenos amigos Excelentes amigos Yo pienso que entre los arqueros Siempre ha habido eso Como camaradería Sin importar Quien tapa y quien no Bueno Cerramos y empezamos otra vez Hágale, hágale Vamos a cerrar aquí Primera parte Y ya seguimos con la segunda parte Con eso me nos toca ya dos Con eso me nos toca ya dos Igual volvemos a abrir el blog de Tiaguaristi E invitamos a David Pero si entra bien pues Vale A los que se conectan De pronto no siguen el blog Vale obviamente la publicidad Para que lo sigan Arroba el blog de Tiaguaristi Y busquen Fútbol Sonero en Spotify Ahí estamos en comerciales No alcanzo a pensar Que lo iba a dejar tirado Ya No, no, no Nunca se me pasó por la cabeza Uy no ¿Vos te imaginas? ¿Qué hace uno aquí? Y con todo ese gentío Bueno va a llegar Ya 150 personas en un minuto Y van a ser muchos más Porque faltan algunos Algunos temitas Y repito Se nos van a quedar Muchísimos temas por fuera Y sobre todo los temas Que tiene el hincha De Medellín en la cabeza O los que tiene el hincha De Cali ahora Muchos temas van a quedar Sin tocar Lastimosamente David Hablaste Hablaste de tu paso Por Europa Y volviste ¿En qué momento Fue que conociste Perdón A Gustavo Poyet Que has mencionado En varias notas Y nos lo has dicho Varias veces A los medios Que es el técnico Que más te enseñó O cuál es el concepto El que más te enseñó O el mejor O el que más te inspiró O cómo es el tema Mira Yo no sé Si de pronto sería El que más me enseñó Pero fue como El que me partió En dos El pensamiento De ser Director técnico O no O sea Muchos jugadores Yo creo que la gran mayoría Dicen No Las huevas Yo de técnico Nunca Eso Va a ser uno bien falso Como son todos Que pereza No, 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 no Sí o no Y con él Yo llego Él era el director técnico Del Brighton Cuando yo llego A Brighton Y mira que Incluso Él tuvo la oportunidad De pronto Haberme puesto A jugar más De lo que me puso Y aún así Yo le guardo Un cariño Grande Porque siempre fue sincero Fue un tipo Que desde el principio Eh A que cuente la historia Que cara lo falció Dios Esa es otra Hay que contarla Entonces Sí, bueno Aquí la apunto El tipo de entrada Me decía a mí Yo cuando me decidí Por ser entrenador Me decidí Para ser el entrenador Que toda la vida quise Y que nunca tuve Y la forma en que Él manejaba Todos los jugadores En el día a día Era así O sea Siempre con claridad Los entraba a la oficina Le decía lo que les tenía que decir Bien planificado A mí no me había tocado eso O sea Uno aquí en Colombia No está acostumbrado O no estaba acostumbrado En esa época Pues a que A que existiera Ese tipo de planificación Ese tipo de orden Ese tipo de claridad El man era un mago De la pelota quieta Y entonces Yo empecé a pensar Y me empezaron a ocurrir ideas Y yo decía Eh, qué tan bacano Algún día poder Aplicar esto en Colombia En Colombia Con todo ese potencial que hay Y todas esas cosas Y ahí Fue donde se me empezó Como a Como que me empezó A picar el bicho A decir Eh, bacano Esto me gusta Y eso fue en el Dos mil Dos mil Once Creo que fue No, 2012 Algo así Y de ahí en adelante Yo ya Cada equipo que llegaba Obviamente empecé Y fue a analizar Los técnicos que me tocaban Yo antes no los analizaba Y no miraba Qué tantos Se esforzaban Por 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 trabajar bien Sino que simplemente Uno seguía Como un Como un borreguito Lo que le decían Eh, sí, sí No estoy diciendo Que los cuestionara Abiertamente pues Sino que para Para enriquecerme a mí mismo Del día que yo vaya a ser Vos evaluadas Decir No quiero hacer esto No quiero hacer esto Quiero hacer esto Esto que este man Haciendo no No me parece Cosas así Entonces me tocaron De ahí en adelante Técnicos muy buenos Técnicos No tan buenos Eh, del que más Por ejemplo He aprendido Y suena raro Es de Alfredo Arias Ahora en el Cali Que yo llego Y el man llega Y el man de pronto Aquí en Colombia Pues nadie en realidad Lo tenía como mucho O sea, él ha hecho Sus cosas en Ecuador Y en Chile Y en Uruguay Y cuando él habla Del juego de posición Y una cantidad de cosas Yo digo Uy, no puede ser Por fin me tocó un man Que Que practique El juego de posición Que es lo que yo He estado enfermo Desde hace tiempo Estudiando Aprendiendo Y lo que he podido Aprenderle a este man En dos meses Que llevamos Es impresionante Es el Yo incluso Le digo a él Que él es El mentor mío Un saludo Para Anthony Se conectó Anthony Silva Beba Hernán Y Charar también Que aquí lo conocimos Mucho en el Medellín ¿Vos pensas esto Del técnico ahora? Claro Por lo que es él Por lo que es El técnico Arias Pero además Porque también Tienes un pensamiento Ahora diferente Cierto Por todo lo que has pasado De pronto ¿Pensas que hubo un técnico Que desaprovechaste o no? ¿Alguno que Que vos hagas la retrospectiva Y este man Quería Intentaba El manejo La táctica Pero que vos En ese tiempo No le parabas Mucha atención a eso? A ver Pues ya lo dijimos De capa Que yo pienso Que me hubiera Podido enriquecer Mucho más de él Me parece que Con su bel día También Nos quedó faltando Yo pienso que todos Nos quedamos Con esa sensación De que nos quedó Faltando Por lo menos Seis meses más Con ese man Porque Porque íbamos Encaminados Para algo Bien bacano Sí Luis Seguís Seguís Levantando Hay comentarios Con el Con el motilado No, no Es que mejoré Mejoré El pelo Como que me había Bajado un poquito El rating Pero Mejoré He tenido Mensajitos buenos Que no vaya a escuchar Sí Está conectado Sí Yo creo que sí Salud Ay La historia La historia de cara Mire lo que dice Chalar Que es verdad Ma'o Parece un anciano Ya La historia de cara Imagínese pues Yo Yo soy naturalizado Británico Tengo un certificado De la reina Y todo O sea Legal 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 Y un día Vamos por el aeropuerto En Heathrow Salimos de un avión Estamos llegando Para hacer una conexión Y vamos Mi señora Mis tres hijos Y yo Y vamos llegando Y ahí Al final de un corredor Hay una vieja De esas que se paran Así como mirando Sacando perfil Pues de sospechosos Y miran Y miran Y miran Cuando nosotros Vamos llegando La vieja Se nos arrima Y nos dice Ustedes son británicos Y ahí mismo cara Cogió y agarró A los tres niños Y dijo Nosotros sí Él no Él es colombiano Y yo Lo dejó mentirado En todo Me tiró al agua Hermano Me hizo meter Una requisada Terrible Ahí Pero usted tiene Con qué cobrar Ahí ya con eso O sea Usted saca Echa en cara Esa historia Sí Sí Esa es El cuento De todas las reuniones Hay que preguntarle A cara A ver si están así Porque esa es la La versión De David González David Volviste a Medellín Y fuiste Y fuiste campeón Con Con Que lo mencionamos Y aparte Le agradecemos Que se haya conectado A la segunda parte Pero era como Cerrar ese Capítulo Ese mini capítulo De volver De ponerle broche De oro A esa etapa Y además Con un gran amigo Que ya Me imagino Que ya eran Grandes amigos De vida O sea De familias De compartir Tiempo afuera Del equipo Sí Sí Eso fue muy bacano Desde que Se iba a dar La posibilidad De la llegada De hecho Yo hablé con él Una vez que Nos encontramos Por allá En Vigado En un En un En un entrenamiento De cancerbero Y Ahí estábamos Hablando De la posibilidad De que a lo mejor Viniera Que no Que lo que le habían Dicho Pues y toda la cosa Yo recuerdo Que en esas vacaciones Me fui para Inglaterra Y yo los llamaba Todos los días Y les decía Aquí vos Ya Ya arreglo Ya arreglo No Que no Que no Y me decía No Ya mañana empaco Y mañana empaco Me voy para Corea Y yo decía No, no puede ser Cuando el otro día Que sí Otra vez Y Y ya Desde allá Desde Inglaterra Yo llamé a William Villa Que era el preparador físico Y le dije Yo voy a concentrar Con Mau Y aquí en adelante Porque siempre había sido Los arqueros Con los arqueros Y Y dije No, no Yo llamé al PF Y le dije Voy a concentrar con Mau Llamé a Mau Y empezamos a cuadrar todo Hicimos un grupito Muy bacano Que nos íbamos todos juntos Por la mañana Compartíamos carros Pues con Daniel Torres Con el Chalar Con Matías Caball Después con Valentín Viola Con Viola Recuerdo Hicimos Hicimos un grupito Muy bacano Y obviamente ya pues Empezando a compartir Con Con Mau Obviamente Pasábamos más tiempo Él y yo juntos Que con las esposas Porque Porque Concentrábamos demasiado Pues a la final del 2010 Estuvimos concentrados Casi un mes Eso ya llegó un momento En que nos íbamos a matar allá Hubo peleas Y hubo de todo Sí, sí Se vuelve ya muy Como la gente Como ahora Uno encerrado Tanto tiempo Se vuelve ya uno Como muy sensible ¿O qué? Sí, yo digo Que eso debe ser muy bravo Ven a ver pareja En este momento Que están Es que se matan Sí, total Te imagino Los que se estaban separando Y les tocó En cuarentena Ay, Dios mío Imagínate Pienso mucho En una historia Así como rara Hizo que yo No me estoy separando O el que De pronto no es juiciosito Y tiene una amiguita Por ahí ¿Qué? Uf Embalado 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 totalmente Embalado totalmente La concentración con Mau ¿Cómo fue? Ya grande Ya en este 2015-16 Seguía viendo novelas Ya hablaban más La música ¿Cómo la trataban? La dormía Sí Ese sí es el propio viejo Hermano Sí Cero televisión Prendía para ver Una novelita Lloraba Sí Hay anécdotas Hermano Desde la Contate una Desde no prender El televisor Imagínate Oiga, imagínate Que una vez Nos fuimos Yo no sé Jugábamos en dónde Y nos fuimos En el carro Del pala de aeropuerto Llegábamos en el carro Nos fuimos Nos montamos en el avión Llegábamos a la otra ciudad Pa, pa Toda la cosa Jugábamos Volvimos Yo no sé si volvimos Al otro día O a los dos días Y cuando llegamos Aparece un man Y dice Hermano El carro suyo Es el de placas Tal y tal Y tal Y tal Que sí Ese es Ay hermano Usted dejó ese carro Prendido Desde que fue Lo dejó prendido Usted puede creer Que el man dejó El carro prendido Hasta que le acabó La gasolina No, no, el carro prendido O las luces prendidas No, no El carro El carro No le creo No, no Esa sí es exageración Es en serio Lo puedo sostener Y estuvo prendido Hasta que Hasta que se le acabó La gasolina Y nos tocó Y no van otro A comprar gasolina Para echarle al carro Ay No puede ser Oíste Mau Usted me está escuchando Usted verá Si hacemos un live En estos días Y se desquita Y se desquita Mau, usted verá Si se desquita Y hablamos de David También un rato La otra semana Cuando quiera Ok, Mau Ya lleva como 10 lives ¿Has visto a Mau En redes? Ah, sí Pero ese man Es muy buscado A él le gusta mucho Y aparte Ya ahora es panelista Entonces Eso es lo de él Le va bien Ese Es que la gente Lo pregunta La salida de Medellín Toda piensa en eso Ya superado Digo que Ya es un tema Muy tratado Porque además Yo como periodista Me tocó la rueda de prensa Las entrevistas Y David habló En esa semana En varios medios Y yo creo que ya Todos sabemos La sensación de David Pues de salir Pero pensás en eso Todavía Obviamente Todo estás motivado En Cali Te estás yendo muy bien Pero Como la forma En la que no No fue como quería Hombre Santi No, hombre Yo pienso que Eso se le hizo el duelo En su momento De hecho Se le hizo el duelo Incluso antes La rueda de prensa Me parece que fue Demasiado sincera No me guardé nada Se dijo lo que Se tenía que decir Y Y ya está O sea Desde ese momento En que salí De esa rueda de prensa Hasta ahí Obviamente El sentimiento Por Medellín No va a cambiar Nunca pues Eso va a estar Y todo el mundo Lo conoce Y eso no se lo escondo A nadie Pero Pero el duelo Se hizo Estaba claro Que quería seguir jugando Apareció esta oferta Espectacular Me parece a mí Pues del Cali Y aquí estábamos Y aquí estamos Y estamos disfrutando Lástima La cuarentena Pues que nos cortó Como ese impulsito Que llevábamos Pero bien Aquí estamos bien Contentos Incluso Incluso cuento algo Y es que Una vez nos encontramos En el café Y O por esos días Y vos nos Me dijiste Que si fue en el café O fue por teléfono Bueno, no recuerdo Pero dice que Tenías lo del Cali cerquita Que le estabas haciendo Mucha fuerza Porque era Una propuesta Muy interesante ¿Qué Cali encontraste? Porque ya vos Lo conocías Desde hace 15 Y hacía 20 años Hombre De pronto Un poquito En algunas cosas Parecido Como cuando volví a Medellín Estaban todavía Las mismas Muchachas De la cocina En el hotel Del equipo Estaban Las mismas Fisioterapeutas El médico La gente De la sede El canchero Mucha gente Pues Entonces No es No es Como llegar ajeno A un lugar Y lo que te digo Pues De que tuve la suerte De que llegó Este técnico Alfredo Y Pues Yo llego A entrenar Y disfruto Disfruto El entrenamiento Esperando a ver Qué es lo que Él va a hacer Para poder aprender Hubo Problemas No problemas Pues Sino que se dijo Mucha cosa Por el tema De Pusineri Que yo en realidad No he podido Ni saber Cuál fue el tema Pues Todavía lo siguen Por ahí Trayendo a colación Que si alguna vez Hablé con él Que si lo conozco No tengo ni idea De qué fue lo que pasó Porque igual vos sabes Que yo mantengo Muy alejado Pues de De noticias Y de redes Y todas esas cosas Entonces Eso quedó a un lado Por suerte Se inició muy bien Y yo pienso que eso Sirvió como para alivianar Los Como la gente Que de pronto Tenía muchas dudas Y que de pronto No quería que llegara Mucho acá Y Y ahora me parece Que se cambió eso Es de tremenda fortuna Voz grande Y Tener un técnico Que te motive A entrenar No Porque Hay muchas Muchas veces Que ya el jugador Grande Se cansa de muchas cosas Y ya de pronto No disfruta tanto La cotidianidad Si Si Por eso te digo Que es muy Es muy charro Porque es que Uno O sea Yo llego El mismo día Que yo llego al Cali Es el mismo día Que llega el técnico Lo presentan Y como que Se pueda generar esto Que yo diga Antes de retirarme Por fin tuve la oportunidad Como jugador De De disfrutar El juego De posición De poder por lo menos Entrenarlo O sea Nos falta Nos falta Nos falta demasiado Pues para poder Jugarlo De la manera Que 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 él Quiere Que la juguemos Pues Pero vamos En un camino Muy bueno Y pienso Que le vamos a llegar Pero por lo menos Poder entrenarlo Ahora Hay una sensación De la sensación De las redes Que no es La que Exactamente Es Me imagino Pero Buena relación Con Con los Con los Extranjeros Hay un grupo Con jóvenes Talentosos También ¿Cómo lo ves? Hermano Yo llegué Y encontré Un grupo Muy bacano Un grupo Uno De pronto Viene con una idea De 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 la gente De Cali Que la gente De Cali Normalmente Tienen fama De rumberos Y De cosas así Pues Y yo he visto Un grupo Sano Y verlos Entrenar Todos los días Ahora en esta cuarentena De la manera Que los veo Hermanos Yo digo Estos manes La tienen clara O sea Los pelados De la cantera De este equipo La tienen clara Yo no sé Si es Por Ojalá que fuera Por amor a la institución O por el deseo De irse Y Que los vendan Por la plata Que los venden Y ir a jugar A otro lado Pero la forma En que los pelados Entrenan Y todo el equipo Y Como nos hemos Compenetrado Los grandes Con ellos Los extranjeros Que en realidad Solamente Hay dos Pues Que son Menose Y Palavecino Un grupo Muy bueno Hermano Muy sano Dijiste en una nota Aquí en Medellín Que Que vos querías Retirarte De jugador En un equipo En el que pudieras Si tuvieras la oportunidad De hacer la transición A ser técnico O del equipo profesional O de ayudante O de menores No sé Porque no te lo pregunté ¿En Cali Es Es Válido Es viable Lo es Como institución Hombre Cuando a mí Me mandaron Cuando empecé Las primeras Conversaciones Con la gente Del Cali A mí me mandaron Un plan De desarrollo O sea La cosa Aquí es organizada Pues Y la manejan La manejan Bien Y a mí me mandaron Un plan de desarrollo Que era el plan De todo lo que es El club No solo equipo profesional Sino cantera Academia Todas las cosas Y yo leyendo eso Yo me puse a ver Y yo dije Uy aquí hay Hay futuro Hay cabida Hay muchas cosas Y yo incluso Le decía a mi esposa Es una lástima Que Que lo que Pronto siempre quisimos Hacer en Medellín A lo mejor Lo terminamos haciendo En otro club Pero pues Es lo que hay Te puede dar así Te puede dar así Ey Antes de que Terminemos Pregunticas así Rápidas Ahí como de actualidad Porque hemos hecho Ya un recorrido Muy grande Y le agradecemos Muchísimo De verdad A David Por la disposición Porque cualquiera No se pone aquí A hablar Una hora Con un periodista Y menos en Viernes de cuarentena Además con la familia Ahí cerquita David En cuarentena ¿Cómo le va En la cocina? No Yo soy un buen cocinero Lo que pasa es que Yo tengo que tener La receta ahí Pero el problema El gran problema El gran problema Que tengo yo El gran problema Que tengo yo En la cocina Es que mi esposa Cocina espectacular Entonces yo no necesito Entrar por allá Nada ¿Sí o no? Ahí fue como un gancho Un gancho Bueno Sí Gancho Terrible Si Si cocinas algo ¿Por qué lado te vas? A ver Hay que aclarar Que yo soy vegetariano Entonces ¿Vegetariano Vegetariano O vegano? Vegano Pero Lastimosamente Algunas veces No puedo cumplir Con el veganismo Sobre todo Cuando estoy concentrado Y estoy con el equipo De fútbol Porque no Es imposible Me iría de pronto Por los lados De un curry O Unas Algún tipo De lentejas O alguna cosa así Amado Diciendo que la carne ¿Qué una punta Tres cuartos? Listo Vale 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 en la cocina Pero Le entiendo Que no es muy No es muy de cocinar No 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 lo veo No lo veo Oiga Paradójicamente Soy muy bueno Para los asados Y a mí En el equipo Me gozaban Hermano El chalar Era uno que decía No lo puedo creer ¿Qué asado vas a hacer Vos y vos sos Vegetariano Colombiano Vegetariano Y haciendo asados Soy muy bueno Para hacer asados Y ahora Tenemos Hamburguesas Veganas Y chorizos Veganos Y entonces Cuando es el día Del asado Aquí en mi casa Ese sí lo hago yo Y me tocó ahora Yo normalmente Lo hacía en una parrilla De gas Y ahora Me tocó Que acá Donde estoy viviendo Que es la casa De Diego Erner Aquí en Cali Él tenía una parrilla Uruguaya Que es de las que Uno tiene que Quemar leña A un lado Y va pasando Las brasas Para el otro Y subo y baja La parrilla Entonces me tocó Aprender Y ya está Pues David El tema de la nutrición Yo sé que en Medellín Hablaste de nutrición Y hablaste a los jóvenes De la nutrición Yo sé que En equipos Has hablado En la parte administrativa Para que se tome Se tome el tema Lo sufrís mucho Que en las concentraciones No puedas tener tu dieta Que de pronto No se trate Como se deba O que el jugador El compañero tuyo Coma mal para vos Según tu conocimiento Siendo un futbolista A ver No es tanto Por el hecho De que yo pueda O no pueda comer Lo que yo quiera Que yo trato Como de Mejorar esa situación Sino porque Uno Yo por lo menos Me he dedicado Como a estudiar Y a mirar Que hacen Las diferencias Marginales En las competiciones Y la diferencia Marginal es lo que Es poquitico Que lo primero Obviamente es el rendimiento Deportivo Lo que sea Pero hay cosas Que pueden hacer Diferencias Cuando dos equipos Están preparados Igual Y la alimentación Es una de ellas Entonces En Medellín Nos tocó sufrir Mucho Demasiado Porque Porque el futbolista Colombiano No 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 tiene Buena alimentación Aquí eso nunca Ha existido Aquí nunca Se le ha dicho A un niño Que va Está proyectado Para jugar fútbol Que tiene que comer De cierta manera Aquí siguen existiendo Las hamburguesas Los perros Las meriendas De nosotros Por la noche En el hotel Antes de ir a jugar Un partido De Copa Libertadores Normalmente eran Pasteles de arequipe Pasteles de gallava Papitas fritas O a veces era una hamburguesa Con una malteada De chocolate Una malteada De vainilla O sea Cosas que no tienen No tienen razón de ser Entonces Más como por dar gusto O como por el tema Placebo De comer algo rico Pero Para el deportista No es No, no, no Para el deportista Cero Ahí me está diciendo Mau que antes del partido Ese man sí que tiene Para hablar cosas Antes del partido A veces nos daban Un sándwich Gratinado Unos palitos de queso Con mermelada Daban Unas cosas dulces O sea Cosas que no tienen Nada que ver Con lo que un atleta Con la preparación Para ir a quemar A quemar energía O sea Eso no Eso no No tiene sentido Lo que pasa es que Eso aquí todavía Apenas está llegando Apenas está empezando Lastimosamente aquí Y a lo mejor Me he hecho hasta enemigos A mucha gente Aquí la nutrición La manejan los médicos Y resulta que Vos vas y miras el pensum De medicina en una universidad Y no existe la nutrición Un médico estudia 10 semestres Más especialización Más yo no sé cuántos años De yo no sé cuántas cosas Y nunca ve nutrición Y llega a un equipo de fútbol A manejar el menú De un jugador de fútbol Entonces eso no tiene sentido Sí Videojuegos Ahora en cuarentena ¿Le metes al play Al fútbol o no? Nada Yo dejé el play Desde hace muchos años Y no tengo Ni siquiera play Aquí en la casa Yo dejé el play En 1 y 11 4 No Que era play 1 Que era play 1 No, claro Play 1 Yo me quedé en el play 1 Claro Y en el ¿Cuál era el otro? Nintendo Super Nintendo Ah sí Antes del Super Sí, antes del Super ¿Qué es lo que más lees? Yo leo de todo Me leo de todo Por ejemplo En este momento Estoy leyendo Un libro De Orwell Que se llama Rebelión en la Granja Ahora estoy Empezando Me interesó Como Me di cuenta Como que Política no sé mucho Entonces Estoy empezando A leer puros libros Para aprender un poquito De política Como para uno poder hablar Cuando esté En una reunión O alguna cosa Y cuando vas a leer De fútbol O de táctica O de entrenamiento ¿Compras libros? ¿O buscas en internet? ¿O con la conversación Con los colegas? Tengo Tengo muchos libros Tengo fuera de eso Una conversación constante Con varias de las personas Que yo pienso Que voy a estar Muy ligado Más adelante Ya sea como cuerpo técnico O como colegas Estamos en una Retroalimentación Continua Sí Tirando conceptos Agarrando conceptos El que pronto Lee algo interesante No lo manda O si soy yo El que lo descubro Lo mando yo Y estamos así Constantemente Y series Y películas ¿Qué tal ahí? No Más bien poco Porque es que Con los niños Toca Ahora me tocó Ponerme a ver Me he visto Una película Y es que David Disculpame Novelas pues Que a vos te gusta Más ese No Novelas Sí ¿Sabes cuál me vi Hace poquito? Toda la serie De Bolívar Que la tenían En Netflix Pero también Más como por el Componente histórico Me llamó Mucho la atención Y como Tratar de mirar Distintas perspectivas Del hombre Bacano Oíste Me respondiste Una vez Me contaste Una vez Hace unos años Que por qué A vos Te decían Es que el rockero Sabiendo que Al que escuchaba Salsa no le decían El Salsero Arango O el reggaetonero Jaramillo Y que Es que el rockero González ¿Seguís pensando Te cuestionan eso? Sí Lo que pasa Es que Todo 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 se prestaba El pelo largo La tocada de guitarra Fuera fuerte 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 ¿O qué género Le metiste De más En tu reproductor En tu carro En tu casa No A mí El gusto musical Me lo dañó El señor Andrés Rica Ahorita hermano Es que con ese man Concentrando Y ese man No escucha Y no reggaeton Entonces tocó Sí Pero Andrés 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 es un grande Andrés Yo sé que le gusta El rap Yo sé que le gusta Algo de rap No mentira Andrés es una rockola Andrés es una rockola Es un crossover Lo que usted le ponga Se lo sabe Sí Pero sí Tocó variar Pero menos el rock Pues el rock Sí le cuesta un poquito Rock lo escucho Cuando estoy de pronto Más Solo Ahora ando mucho Con Estelares Una banda argentina Que la escucho Hasta para leer libros Me ayuda hasta Concentrarme No sé por qué En eso estoy Alguien mencionó ahora Alguien mencionó ahora Calamaro O Leymal ¿Te gusta mucho? Calamaro Mucho, sí Lo he tenido abandonado Últimamente pues Pero O sea De tres años para acá Un poquito abandonado No sé Sé que ha sacado Como unas nuevas cosas Y algo así Pero de ahí para atrás Y todo lo que quieras De Calamaro Lo conozco Sí Yo me encontré A Najera Y a Diego Vargas En un concierto de Calamaro Pensé que iba a estar usted Por ahí Pero no sé si ese día jugaba Un domingo En el Metropolitano En el Metropolitano A lo mejor no encontré Con quién ir No, pero es que a mí Tampoco es que me gusten Mucho los conciertos Y Mau ¿Ah no? Ah Se me cae ahí un referente Sí Oíste Bueno Vamos a cerrar Yo he dicho Es que vamos a cerrar Con lo siguiente Y yo llevo como Llevo como Media hora Eso sí es lo último Eso sí es lo último Respuesta así Rapita Como me gusta Terminar así Con el toma y dame Con el toma y dame A ver El delantero Que más le metió goles El que no lo podía ver Hermano Me acuerdo En esa época Era Carmelo Valencia De cualquier lado Me la metía Sí Sí El delantero Que siendo gran goleador David ganó El duelo Siempre Bueno Siempre no Por otro le metió Pero Me acuerdo mucho De Milton Rodríguez Milton ¿En qué? ¿En Santa ¿En dónde? ¿En Cali? Él jugaba en el Cali Y después cuando él jugaba En el Pereira También Ok Milton ¿La mejor ciudad Aparte de Medellín? La mejor ciudad Aparte de Medellín De pronto Brighton Brighton ¿Qué idiomas Hablas Bien Completo Fluido? Español Inglés Y turco Y turco ¿Qué instrumentos Tocas O has tocado? La guitarra Estaba pensando en el órgano Pero suena muy feo El piano El piano un poquito Usted verá Qué toca Es una respuesta muy Muy sincera Un deporte Pésame la sé Un deporte por fuera del fútbol El básquet Un arquero Joe Hart Un arquero menor Que David Un arquero menor Que David Un arquero menor Un arquero menor Que David Ospina Y Internacional Casper Schmeichel Casper Schmeichel Y David Ospina Arquero por fuera Un referente Del deporte Pero que no sea Futbolista Para mí Lebron James No sé si tenga que ser De aquí de Colombia Pues No, no Vale, vale, vale Pero bueno Un poquito Para conocer un poquito más Aparte del Fútbol y del baloncesto Uy hermano ¿De qué hablamos? ¿De ciclismo o qué? ¿Metamos a Un cenista Un atleta Un nadador Ah bueno A Federer Sí, sos más de Federer Que de Nadal Sí Sí No sé por qué Siempre me gustó más Como la elegancia El otro es más Más ganas Más corazón En cambio El otro es Elegancia Definición precisa De Mauricio Molina El viejo Mochilón El viejo Mochilón Sí Definición Definición precisa De cara De tu esposa O característica O lo que más Lo que se tiene en la cabeza Primero No, la ternura De Andrés Ricaurte Andrés Ricaurte Nunca Pierde un debate Sí Eso Nos contaste una vez Sí Este man es bravo ¿De Atanasio Girardot? El Atanasio Es como El jardín de la casa Un color El rojo La Selección Colombia ¿Qué hay que decir De la Selección Colombia? Te quedó faltando No No No, no, no Yo pienso que Sin concepto O sea Pero no es No es No es algo malo Ni algo O sea Simplemente Es la representación De De todo el país Pero No tengo nada que decir Vale, vale, vale Porque vos hiciste parte De un partido En mayores E hiciste en sub-17 Luego jugaste Estuviste en eliminatorias Pero no No tuviste más Pero bueno Lo tomas Lo referencia más Por el lado De la Unión del País Y por último El Cali Y el Medellín Cada uno Tu concepto El Cali Definitivamente Es mi segunda casa Por eso es la tercera vez Que he venido acá Y Y el Medellín Pues es 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 mi familia Vale Muchísimas gracias hermano Sí Ya hicimos Creo que todo el recorrido Por la carrera Curiosidades Anécdotas Mucha gente opinando Mucha gente conectada Esto es lo que queríamos hacer Una conversación Algunos temitas más Profundos que otros Otros hablar Y conversar aquí Entonces Te agradecemos mucho Para la gente Que se conectó tarde Que no lo vio todo Pues ya Este fin de semana Lo descargamos Lo montamos en Youtube Para que la gente lo repita Estuvo larguita Y estuvo bueno Y para que sigan ahí El blog Los podcasts Que vienen luego Y las Las redes del blog Y ahí estamos Te agradezco mucho hermano Un lujo total Y Un placer Compartir con Manes como vos Aquí en el En vivo Un placer fue mío papá Un saludo para toda la gente Yo sé que mucha gente Mandó Y que lo saludara Y toda la cosa Pero Me queda muy difícil Un saludo muy especial Para todo el que estuvo ahí Un abrazo Mandale un saludo A mi primito Matías Que lleva dos horas viendo Matías Hermano Para la cama Para dormir Un abrazo Hey feliz noche Muchas gracias David gracias por todo A Camado A Jaime Los que se conectaron A Cao A Cara Laura A todos Un saludo Chao Feliz fin de semana hermano Chao Un saludo Un saludo